Sí señor, efectos especiales Yeah, yeah, yeah Sí señor, una tentación Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco Bailando, bailando Sí señor, corona de cristales Yeah, yeah, yeah Sí señor, una emoción Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco La luna Estaba llena Soñé De un palacio Un paraíso Lleno De amor Bailando, bailando Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco Bailando, bailando Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco La, 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 la. Bailando, bailando Amigos, adiós Adiós, el silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Bailando, bailando Bailando, bailando